Hello people, hoy vamos a estar hablando de lo mantenimiento necesario que debe darle a tu camión para evitar problemas y violaciones con el D.O.T. y catástrofe en la carretera. ¡Vamos allá! En este video vamos a estar hablando de cómo debe operar luego que ya tú tienes tu camión en la carretera para que no tenga violaciones con el D.O.T., para que no tenga que usar mucho Roselby y para evitarte problemas en la carretera. Hablemos de la impresión y del mantenimiento del camión. Sencillo, ¿cada qué tiempo se debe cambiar el aceite del camión? El aceite del camión tú debes cambiarlo cada 10.000 millas o un mes, lo que ocurra primero. Porque si tú no estás cambiando el aceite del camión en tiempo, eso puede joderte el motor, ya que el aceite del camión es la vida del motor. ¿Cada qué tiempo debe hacerle una impresión al camión? Se hace la impresión del D.O.T., que esa impresión es una vez al año. Se hace la impresión de la emisión, que también es una vez al año. Pero ahora, la impresión del camión, tú o poner un mecánico, hay varias impresiones. Tú como chofer, debes impresionar tu camión todos los días antes de cada viaje. Pon atención, abrir el hood de tu camión, chequear el nivel de aceite, chequear el nivel de antifree, porque si el antifree está abajo, te apaga el camión por low antifree. Y te puede quedar botado en la carretera porque no tiene antifree. Algo sencillo, por eso debe impresionar tu camión cada vez que vas a salir de viaje. Chequea el aceite, chequea el antifree, chequea el nivel de presión de aire de la goma. Cada chofer debe comprar dos cosas en cualquier gasolinera o donde lo vendan. Una tienda de camión, que es un medidor de aire para medir la goma. Y hay una manguera que echa aire, que esa manguera se conecta a la manguera de salida de aire del camión. Tú sacas la manguera roja del camión, la conectas y con esa manguera tú le puedes echar aire a toda la goma. En el momento que tú chequeas tu nivel de aire, si le hace falta, coge tu manguera, conecta y completa tu aire. Porque si la goma está por debajo de los 105, luego que el camión te ha cargado, se puede reventar la goma. Y eso es un problema que tú no lo quieres en la carretera. ¿Qué otra cosa tú debes chequear? Debes chequear todas tus luces que trabajen correctamente. Si en un momento tú tienes un problema de electricidad y se te quemaron las luces, pues tú puedes manejar con las luces intermitentes. El diotino te va a parar por eso. Porque eso indica que tú tienes un problema de luz, pero si tus cuatro intermitentes trabajan, tú puedes operar también con la intermitente. ¿Qué otra impresión tú debes hacer? Bueno, hay que impresionar el camión semanal. Ya esta es una impresión más profunda. Si tú como chofer o dueño del camión te la prendes, la puedes hacer, o si no tienes que pagarle a un mecánico para que la hagas. Porque esa impresión va a evitar de que tú te quede varado en la carretera y de que tengas que utilizar un Roselby. Yo tengo compañía de Roselby y te digo que no la uses porque cada llamada son mínimo 300 dólares. Debe impresionar el camión completo, de adelante hasta atrás. Chequear todos los cables, chequear todas las gomas. Hay que meterse debajo del camión y chequear el hanging bearing, que es una goma que une el cardán. Hay que chequear todas las crucetas. Se mueve el cardán para que no tengan juego. Si tienen juego hay que cambiarlo. Si tú no haces nada de eso, pues se te va a caer el cardán en la carretera e hizo un mínimo de 2.000 dólares para arreglar ese problema. Entonces tú pagando un mecánico 100 dólares a la semana para que te impresione tu camión puede evitarte un dolor de cabeza de 1.000 dólares y perdera de tiempo. También el camión se engrasa cada 15 días. Las crucetas, todo donde lleve engrase, el camión tiene que engrasarlo. Porque si tú no lo engrasas, se secan las juntas de la cruceta y de todas las otras partes y empieza a rozar hierro con hierro y ahí es donde hay ruptura. Y eso es más problema. Tú te evitas ese problema engrasando tu camión cada 15 días. ¿En qué se fija el día o día a la hora de pararte? Se va a fijar en tu goma, se va a fijar en tu freno, se va a fijar en tu luz. Te va a abrir el hub y va a chequear la caja de guía. Que no tenga juego y que no liquee. Si tu caja de guía tiene liqueo de aceite, tú estás fuera de servicio hasta que lo arregle. Si tiene goma mala, está fuera de servicio. Si tiene freno malo, está fuera de servicio. También te chequean los chambers. Te ponen a frenar. Si algún chamber liquea, fuera de servicio. Si tiene una manguera rozando, aunque la manguera no esté completamente rota, pero se ve que estuvo rozando de otra manguera o del chasis del camión fuera de servicio. Las tres mangueras, la dos de luces y la de aire que conectan del tractor al trailer. Esa manguera debe estar cubierta con un plástico negro y enganchada. Nunca puede estar tocando el piso del camión. Porque al tocar el piso del camión se guayan. Cuando el D.O.T. te hace la impresión, aunque la manguera no esté rota, te sacan fuera de servicio. Entonces, cada vez que te sacan fuera de servicio, tu puntaje del D.O.T. baja. Entonces, cuando tú vas a trabajar con los boards, a buscar que alguien, el dashboard, Coyote, toda esa compañía Amazon, ellos chequean tu récord de D.O.T. Y ahí van a decir, este driver es un irresponsable y no te van a querer dar trabajo. Por eso es importante que tú tengas tu camión en perfecta condición para que el D.O.T. cuando te haga una impresión, si no te encuentras nada, es una impresión positiva. Porque hay dos tipos de impresión del D.O.T. Hay una negativa y hay una positiva. Cuando ellos te hacen una impresión que no te encuentra nada, eso es bueno para ti. Que el D.O.T. te pare no es malo. Malo es que te encuentres violaciones y tengan que multarte. Siempre anda con tu libro al día. Porque si el D.O.T. te coge con tu libro mal hecho o porque tú lo tenías pagado, eso es un off-service y tú tienes que durar 10 horas parado en ese lugar. Y eso también te jode el D.O.T. durísimo y lo ven como una persona irresponsable. Así que si tú no quieres tener problemas en la carretera, pues a todos esos pasos que yo te estoy dando, gomas buenas, freno bueno, luces buenas, cero liqueo en la caja de gear, para que tú no tengas inconveniente con el D.O.T. y siempre tenga tu libro hecho. Los invito a que vean todos los videos y compártanlo. Dejen su comentario, me pueden escribir por Instagram, por Facebook, también por WhatsApp, por donde sea. Gracias por estar en mi canal una vez más. Gracias por el apoyo. Comparte el video, dale like, suscríbete. Déjame tu comentario porque con tu comentario yo puedo seguir haciendo nuevos videos. Y recuerda que a la hora de comprar tu camión, Troxel NJ es la solución. También tenemos un descuento de por vida de 100 dólares que JKV Rosevi ofrece por comprar tu camión con Troxel NJ. Para mí es más que un placer compartir mi conocimiento de 13 años de experiencia en el área comercial y en la industria de camiones. Y todos los lunes tenemos nuevo contenido. Lunes a la una de la tarde sale nuevo video. Compártanlo, suscríbanse. Vamos allá. Nos vemos familia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!